Nuestros elementos del ejército patrullan desde ayer las calles y avenidas de Catepec en el Estado de México por los altos índices de inseguridad La inseguridad se ha disparado por lo que la ciudadanía ya no quiere salir a las calles 22 personas asesinadas en 7 días Las zonas más afectadas son la Luis Donaldo Colosio, Jalapa, Jardines de Morelos Opa M Bienvenidos a mi barrio, lleno de drogas y demencia Camaradas en la esquina, crímenes, violencia, delincuencia, pistolas, alas perdidas Cocaín, piedras, portes de aluminio y ceniza Zig sex, marihuana, coronas bienfrías, extorsiones, asados, corrupción y policías Billetes de amables, dicen que es dinero fácil, pero arriesgando tu vida Está cabrón vivir así, con paranoia, desconfianza, delirio, de persecución Está cabrón, te lo repito, está cabrón, pero de regreso a la broma Vamos de vuelta a las calles, a los desmantos, a las sirenas, camburancias, hospitales Las alas de trauma, cicatrices, tatuajes, los gosalos, funerales, los panteones Charlie, el Carl, el Playback, los hermales puestos Mame, disparos, casquillos, los heridos, la sangre, la guerra, los soldados Contrarios, aliados, homicidios